Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola a todos. Hoy tenemos una última noticia desde el ámbito internacional. España ha otorgado asilo político a Edmundo González, un destacado candidato presidencial opositor de Venezuela. Edmundo González, conocido por su firme postura contra el régimen de Nicolás Maduro, ha sido un líder influyente en la oposición venezolana. Su lucha por la democracia y los derechos humanos ha sido simplemente reconocida. Recientemente, las autoridades venezolanas ya habían emitido una orden de aprehensión en contra de González. La acusación se basa en presuntos cargos de corrupción y actividades subversivas que muchos ven como un intento del régimen para silenciar a sus críticos más destacados. De que González no se presentara en tres oportunidades a la situación que se le hizo desde la Fiscalía Venezolana para comparecer en el marco de una investigación en calidad de investigado en torno a una página web en la cual la oposición publicó las actas de escrutinio que fueron recabadas por sus testigos durante la jornada de votación en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Justamente las instalaciones diplomáticas y para evitar que pudiera haber alguna actuación contra estos seis miembros del equipo de Mara Correa Machado que la oposición asegura que están siendo víctimas de persecución política mientras la Cancillería de un comunicado aseguró que estarían desde esta sede diplomática conspirando y también estarían planeando atentados en contra del presidente Nicolás Maduro y de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Por supuesto, Ana María, que toda esta información va a seguir generando reacciones. La decisión de Edmundo González, justamente el jefe de gobierno español, se había pronunciado en la jornada de este sábado para asegurar que González era un héroe y que contaba con todo el apoyo del gobierno español. En respuesta a esta situación, el gobierno español ha decidido conceder el asilo político a González. Esta decisión subraya el compromiso de España con la protección de los derechos humanos y la defensa de quienes se enfrentan persecuciones por sus creencias políticas. Este silo político hacia Edmundo González es un acto de solidaridad con aquellos que luchan por la democracia y la justicia. España se mantiene firme en su apoyo a los defensores de los derechos humanos y la libertad. Con la reciente llegada a España de Edmundo González, él encontrará un refugio seguro mientras continúa su lucha desde el extranjero. Esta acción también pone de relieve la creciente tensión internacional sobre la crisis política en Venezuela. La decisión de España de otorgar asilo a González destaca la importancia de la solidaridad internacional en tiempos de crisis política y represión. La historia de Edmundo González es un recordatorio de la lucha por la libertad y la justicia que trasciende fronteras. Para más detalles sobre esta noticia y otros temas internacionales, visita nuestro canal y suscríbete para más contenido. Edmundo González Edmundo González